Santiago. Hablemos ahora sobre Santiago, la capital de Chile, que por mucho tiempo fue considerada una de las ciudades más contaminadas del mundo. Pero hoy, hoy, Santiago respira mejor aire. La capital chilena redujo como nunca la contaminación del aire desde que comenzó a hacer mediciones en 1977. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo fue que Santiago pudo realizar ese cambio? Encerrada entre cerros, Santiago se transforma en el invierno en lo que es una gran olla de presión. ¿Por qué? Las bajas temperaturas y una menor ventilación, por ser un valle, por estar entre cerros, hace que los gases contaminantes no circulen y cubren la ciudad con una densa capa gris. El periodo más crítico es entre mayo y agosto, pero este año registró su índice más bajo de contaminación desde 1997, cuando empezaron a realizarse las mediciones de la calidad del aire. En 2023 hubo 17 episodios de alerta, en 2015 hubo 50. Se ve ahí la reducción. Y por cierto, 2015 fue el año más contaminado de los últimos ocho años. La ciudad donde viven cerca de la mitad de los 19 millones de chilenos y que según mediciones es la más contaminada de América Latina, ha instalado una vasta red de estaciones de monitoreo. A partir de esas mediciones, ojo, mediciones que muy pocos países hacen en América Latina, Santiago adopta medidas cuando la contaminación alcanza niveles peligrosos para la salud. Por ejemplo, se restringe la circulación de automóviles, se paralizan las fábricas más contaminantes, entre otras acciones. Si el indicador está en rojo, para poner ejemplos, significa que la contaminación llegó a un grado de riesgo para la salud humana. Entonces se reducen las actividades físicas de los niños y se les pide a los padres que apaguen el motor de su carro cuando recogen a su hijo. Santiago tiene 2.000 buses eléctricos, que es alrededor de un tercio de la flota. Otros 2.600 son buses ecológicos. Las autoridades proyectan que para 2040 todo el transporte público de la capital de Chile será eléctrico. También tienen una red de metro y un ferrocarril que se alimenta exclusivamente de fuentes de energías renovables. Y prácticamente todo el parque automotor de unos 6 millones de vehículos tiene convertidores que reducen las emisiones contaminantes. Sin embargo, para algunos expertos, la electrificación del sector particular avanza muy, muy lento porque alrededor del 1% de todos los carros en Chile que circulan por la ciudad son eléctricos. Aún así, esta capital está haciendo avances muy fuertes. ...que con respecto... ...adicional. Hemos alcanzado ya el número 2.000 en los buses eléctricos en nuestro sistema. Ya son 2.000. Esto nos pone y nos consolida como la ciudad fuera de China en el mundo con una mayor flota eléctrica. Y eso que se dice rápido es importante tomarle conciencia. ...el peso. No hay una ciudad en el mundo fuera de China con más buses eléctricos que en nuestro Santiago. Porque no hay ruido, tenemos aire acondicionado. Disfrutan el viaje. Y el hecho de que, bueno, en mi caso, muchos usuarios me han hecho ver la delicadeza de manejar un bus eléctrico. Me lo han dicho. Que se sienten muy en confianza al ver una mujer manejando buses. Nivel de contaminación. Entonces, en ese contexto también es importante reconocer que si tú no mides el problema, difícilmente vas a solucionarlo. Y lo que gatilló en Chile, los cambios de abordar el tema, fueron las instalaciones de monitores de calidad de aire entre el año 2013 y en adelante, que permitieron dar cuenta...